Muy buenas tardes, bienvenidos a 60 segundos y la oración final para jueves el 9 de julio de 2020. Quise recordarles para las misas en el jardín, sábados y domingos, 7 y 8 y media de la tarde, sábado y domingos, primera misa en inglés, sábado, las otras tres misas en español. Ya no necesitas boleto, no necesitas inscribir por internet, simplemente llegar con una hoja, con tu nombre, apellido y nombre y apellido de todas las personas en tu grupo, con su número telefónico, correo electrónico, si tienen y dirección. Por si acaso hay un brote de coronavirus, podemos ponernos en contacto con su grupo para que sepan, ok. So, bienvenidos, ojalá que podamos vernos este fin de semana, 7 de la tarde, sábado en inglés, 8 y media de la tarde en español, domingos, 7 de la tarde en español y 8 y media en español. La oración de la noche cogí de prayerscapes.com Muchas veces podemos sentirnos demasiado cansados para rezar antes de dormir. O así, una breve oración puede llevarnos a una tranquilidad que nos descansar. Mientras oramos, permitimos que Dios sostenga y guarde cosas para nosotros, nuestras preocupaciones o esperanzas, nuestras tristezas o alegrías. Hay muchas cosas que procesamos mientras dormimos. Se sabe que el cuerpo realiza reparaciones esenciales, que nuestras mentes hacen el trabajo crítico de clasificar y procesar nuestras experiencias, y nuestras emociones pueden encontrar consuelo en el sueño. Orar es un poco como tender una cama. Nuestras oraciones avisan el lugar para acostarnos y descansar. Nos cubren con calidez y amor, y nos abracen cuando estamos solos. Una meditación profunda tiene varias oraciones inspiradoras que podemos rezar para dormir y descansar, con una hermosa oración de buenas noches para los seres queridos, por ejemplo, familiares, amigos cercanos. Una oración vespertina, antes de acostarse, y una poderosa oración de medianoche. Comenzamos con una oración por un sueño tranquilo y reparador. Oh, Señor, anhelo encontrar el verdadero descanso. Oh, Señor, anhelo encontrar el verdadero descanso, y por eso vengo a Ti. Mientras me acuesto, te necesito cerca para que me abrazas toda la noche. Por favor, ayúdame a mi mente a relajarse y guíe mis sueños para sanar. Oh, Señor, restaura mis miembros cansados. Ayúdame a encontrar la paz aquí. Mientras cierro los ojos para dormir, ven y ayúdame a confiar en Ti. Y a todos mis seres queridos que me aprecio, te pido que también los abraces. Oh, Señor, la noche vuela tan rápido, que puedes ser bendecido con el tiempo. Un sueño profundo y pacífico, un sueño celestial. Así que mientras me arrastro, le calme esa noche. Que descanse bajo tu cuidado. Yo confío en que estarás a mi lado y escuches cada una de mis oraciones. Y ahora, buenas noches, una oración para los seres queridos. Padre celestial, por favor, sostén a estos que a momentos duerman. Bendícelos con una paz que supere la comprensión. Siembre en ellos la esperanza que no se puede apagar. Cultiva en ellos sueños y visiones para su futuro. Y projéguelos con tu amor incondicional. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros, permanezca para siempre. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenas noches.